Ah, sí, ahora se recuerda. Perfecto. Bueno. Claro, en mi carpeta de archivos, que bueno, ahora no la puedo abrir. Eso, ¿y íbamos a hacer? ¿Ibamos a juntarnos, a organizar las carpetas? No me parece que tengo guardada. Ya no vamos a juntar. Yo no tengo organizada, chicos. Ay, bueno. No tengo guardada esa capa de establecimientos educativos. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso. Me fijo yo a ver si la da y no la tiene. A lo mejor no tengo guardada en otra carpeta y no sé, no creo porque no estoy organizada. Bueno, me fijo yo, si creo. Hay en IGN. ¿En IGN está? No, en IGN o en CBA debería estar. ¿Qué carpeta está buscando? En el momento hay líneas de agua continental y en CBA tengo... La de los establecimientos educativos, Cami. No, claramente no las guardamos. Y esto no porque no es archivo 6. Tiene que ser archivo 6. No, la tengo guardada. La tengo anclada desde la web. Bien, claro, bueno, perfecto. Todos están en la misma que Day. Todos están en la misma instancia ahí con la pantalla. Consumen Córdoba con todos puntos correspondientes. Espera un ratito. Bueno. Sí, yo sí. Lo estoy abriendo pero está como un poquito largo. Ahí está. Ahí estoy. Es lo mismo. Correcto. Es decir, vamos a hacer un mini recorrido hasta aquí de qué es lo que hicimos. Y después vamos a seguir. Recuerden de dónde obtuvieron esas 7 capas, 6, 6 capas, 7. Espérame un ratito. ¿Quién te es? Dejaste el micrófono. Sí, yo sí. Hola, señorita. Hola. ¿Estás haciendo bochoclo? No, estoy en clase. Ah, perdón. ¿Quieres comprar un pochito para ayudar a la guardería? No, estoy en clase. Uy, estoy en clase. ¿Se escuchó? Sí, ¿qué te querían vender? Pan. Ay, qué rico. No, como pan. Bueno. Voy. Descargamos archivos del mapa Córdoba, ¿cómo se llama? ¿Cuántos mapas? ¿Cuántos archivos hay? 7. Se llama Idecor la página de 2, 6, 7. Pero 6 las descargamos y una no. Bien. Y una las descarga, o sea, como que la abrimos directamente del programa. Eso fue lo de establecimientos educativos, ¿no? Sí. Claro, eso la abrimos desde la web. Desde la web, claro. Está como sustentada o apoyada, fundada. En un mismo programa. Claro, que si vos no tenés conexión a internet, a esa capa la perdés hoy, ahora, en este momento. Lo que vamos a hacer es guardar esa capa en tu archivo. Bueno. Después, otra pregunta que le hago. ¿Están todas las capas en la misma escala? ¿En la que tiene la DAI? Los que tienen todos, tienen que tener todas las mismas capas, en realidad. Tengo como punto los establecimientos educativos y los centros de salud. Bien. Como línea, las redes de transporte y las líneas de agua. Y como polígonos, los otros tres. Claro, bueno. Los centros de salud y los establecimientos educativos están a nivel provincial. Las líneas de agua creo que están a nivel nacional. La de transporte está a nivel local de Villa María. Es el barrio de la Cuenca. Los barrios también de Villa María, los departamentos de Córdoba y los departamentos a nivel nacional. Exactamente. ¿Cómo se espera ver a...? Nada, no dice nada. No me acuerdo. Bueno, entonces, pasando en limpio, ustedes ahí tienen un berenjenal de información geográfica. Lo que vamos a hacer ahora es... Pero de la nacional, provincia, la de loca. Claro. Tienen múltiples fuentes, múltiples escalas y probablemente, múltiples sistemas de referencia, dando vueltas por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es homogeneizar, estandarizar un poco la información y enfocarnos en el ámbito que nos interesa a nosotros, que es a escala local de Villa María. ¿Sí? Ahí va. Sí. Este primer paso fue descargar o obtener la información. Ahora lo que vamos a hacer es estandarizarlo. Bueno, vamos a pasar al punto número 23, que dice, ahora vamos a recortar todos los temas utilizando como capa de corte la correspondencia. No, pero primero no tenemos que guardar el decor. Ah, sí, bien. No, no. Esto es lo que vamos a hacer ahora, me parece. Ah, bueno. Sí, me parece. No tengo la guía, por eso no sé. Sí, la guía dice lo siguiente. Ahora vamos a recortar todos los temas utilizando como capa de corte la correspondiente a los barrios de la ciudad de Villa María. Para ello, con todos los temas disponibles, acceda a Vectorial, Herramientas de Geoproceso, Cortar. Vayan al menú Vectorial. Arriba, eso, Vectorial, Geoproceso, Cortar. No, no importa qué capa tengo seleccionada. ¿Cómo? No importa qué capa tengo seleccionada. No, por ahora no. Cami, ¿pasó algo? Sí, me enganza el teléfono. Vectorial. Geoproceso. Salta como el pie que tengo para enganchar. Geoproceso. Cortar. Recortar. Vectorial, Geoproceso, Cortar. Bien. Bueno, ahí se les abre la ventana emergente en la que está DAI. Ahí, como capa de entrada tienen que seleccionar establecimientos educativos. Vamos a empezar por esa. Bueno. La capa de entrada es la que vamos a cortar. Y la otra... No importa cómo estemos, porque por ejemplo yo, el fondo de la DAI se ve toda la provincia de Córdoba y yo estoy en Villa María, no importa eso. No importa, no, no. Eso no importa. Lo que vamos a hacer es seleccionar una capa de entrada y un molde que va a cortar esa capa a la dimensión de esa última capa. La capa de entrada es la que... Con Adel y María y Berrotarán. Exactamente. Capo de superposición. No me acuerdo, porque ya lo había hecho. No la tengo. Bueno. ¿Y a dónde qué hago? ¿Cómo no la tenés, Cami? Tengo barrios. Bueno, selecciono la de los establecimientos educativos. Pero me parecen tres nomás. Ah, en capa de entrada. ¿Y en capa de entrada? Sí. Sí, sí, en la de superposición. En la que dice abajo. Ah, a mí hay que poner barrios. Un momento. En la ventana emergente, en capa de entrada, seleccione la de los establecimientos educativos. Siempre recuerde que este tema no está guardado en su computadora, sino que usted solo puede visualizarlo si posee conexión internet, puesto que está amarrado al servidor WFS del ID. ¿Está? Eso es justo. Ya tenemos la capa de entrada. En capa de superposición o de corte, depende la versión de Cuyis, puede llamarse capa de superposición o de corte. En este caso, creo que todos van a tener capa de superposición. A mí me parece bastante más transparente si dijera capa de corte. Y abajo tenemos cortada más que capa. Sí, no, ahí tiene que poner otra cosa. En la capa de superposición, seleccione la de los barrios de Villa María. P, M, guión bajo, barrios, polígono. ¿Puede ser? Sí. Cuando todos tengan seleccionado eso, seguimos a lo próximo que dice, en cortado, haga clic izquierdo sobre el botón, o sea, haga clic sobre el botón con tres puntos, el botón del explorador. En el menú emergente, seleccione guardar en archivo. Fíjense qué opciones tienen ahí, guardar en archivo, crear capa vectorial. Guardar en geopax, pacaxi. No, bueno, sí. Pacaxi sería, no, no. Pacaxi, creo que sí. Pacaxi. Y guardar a archivo tenemos. Sí, no, por defecto lo que hace es crearle una capa temporal. Vamos a guardar a archivo. Pero vamos a crear una capa nueva ahí. Sí, vamos a generar una capa nueva. Veamos qué dice. En la ventana emergente navega hasta la carpeta de trabajo y genere una nueva carpeta llamada datos. Nueva carpeta, datos. Sí, datos, acá dice guión bajo, act B03, póngale datos B03 para que no se haga tan largo. Pero yo estoy en la capa B03, en la carpeta B03. Sí. Yo diría de ahí ponerlo, ¿no? Claro, cuando voy a entrar a la B03, está, con la de Córdoba, la de Villa María, le dije N. Claro, yo creé una nueva carpeta. Que sea de la misma jerarquía que de IGN, que de Villa María y... Por eso, pero yo tengo como el FED, tengo la carpeta ITAE, datos, B02, que es el práctico interior, B03, y ahí creo una nueva carpeta, ahora suelto en esta carpeta los archivos. ¿Qué tenés en la carpeta B03 ahora, actualmente? Sin contarle datos, tengo las capas que descargamos del IGN, de Villa María y Córdoba. Bueno, si vas a tener que crear una nueva carpeta... Con datos B03. Sí, que digan datos B03, sí. ¿Cómo le pongo el nombre? Creo que después vamos a tener que generar una nueva carpeta. Ah, bueno, le pongo establecimiento, Villa María. Sí, escuelas-bm. Escuelas-bm. Fíjense. Es importante que preste atención al formato en el que provienen los datos del servicio LIDECOR y con el que por defecto usted guardará en su PC. Uy, ¿qué puedo guardar? En SHP, bueno, en este caso está en SHP. ¿Vos ya lo guardaste, Cami? Ay, pero el mío no está en SHP. ¿Lo puedo hacer de nuevo? Sí, abrílo de nuevo. Sí, pone así, pone guardar archivo. Guardar archivo. ¿Cómo que no está en SHP? Está en g.gpkg. Geopackage. No, tenías que apretar ahí. No, tenías que apretar guardar archivo. Claro, guardar archivo. Pero si apreté guardar archivo. Guardar archivo. Guardar archivo. A ver. ¿Era escuelas? Bueno, en mi caso me los bajo directamente en KML. Ah, me los bajo en SHP. Vaya uno a saber qué pasó. Bueno, lo importante es que ustedes puedan... ¿SHP, Saria? ¿SHP-files? Sí. Puede ser que había dos links al momento de conectar. No, pero recuerden que uno de los links era para conectarse a un servidor de archivos vectoriales y el otro era un servidor de archivos... ¿Qué tipo de archivos? Hay los otros, ¿cómo se llamaban? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Espera, espera, espera. Vectoriales y... No tengo nada. Raster. Raster, raster, perfecto. Me acordaba que era encuadradito, pero no me acordaba cómo era la... El WFS es de vectoriales, la F es de feature y el WMS es de raster, la M es de map. Sí, lo había un buen botado eso. Ahí está, ahí lo puse bien. Bien, lo pudiste acomodar entonces que sea un shape. Bueno, cuando termine todo, presiona en ejecutar. Pongo, dejo a ti aislado abrir el archivo de salida, ¿no? ¿Acá? Sí, sí. Me ejecuté. ¿Qué pasó? Lo mismo que le pasó a nadie. Bueno, ahí... A pesar de dos letritas. Claro, ahí está procesando el sistema, está cortando. Dice... Bueno, vamos a la 24. Si el tema recientemente creado apareciera en el menú de capas con el nombre de cortado, usted debería cambiarle el nombre al que verdaderamente tiene. Es decir, escuela-bm. Para ello, clic derecho sobre el... Todo esto depende de la versión de Cuyi. Cuyi saca una versión nueva cada, no sé, cada dos meses. Y estas chiquitas se van cambiando en el camino. A veces el nuevo tema se llama cortado, otras veces mantiene el nombre, como en el caso creo que da y te lo... Se puede cambiar el nombre, ¿no? Se puede cambiar el nombre. Claro. Clic derecho y le pone... Pero todo salió de acá. Sí, no sé dónde estás. Bien, en el cuadrito que se muestra la pantalla de ahí pongo cerrar. Claro, pones cerrar, te vas... ¿A vos te lo generó con el nombre de cortado? No, pero en vez de poner escuelas-bm, puse B03. Bueno, en ese caso, Cami, uno puede cambiar el nombre del tema en el panel de capas, pero el tema en su computadora va a seguir llamándose B03, en tu caso. ¿Y no lo puedo cambiar? ¿Sería mejor cambiarlo desde la compu y cargarlo después? En realidad, sería mejor eliminar ese tema, porque recuerden que si yo le cambio el nombre a un SHP, me quedan dos o tres archivos por detrás que se van a seguir llamando B03. Pero si elimino ese tema acá desde el... Que soy la otra, la contraparte de ese archivo SHP, ¿se acuerdan? Sí, si elimino... Un archivo SHP nunca camina solo. Si elimino desde acá, desde el programa. ¿Se me elimina la compu? No. No. ¿Tengo que eliminar de los dos lados? ¿Pongo eliminar capa? Tenés que ir a buscar... Sí, pone eliminar capa, pero tenés que ir a buscar al explorador de Windows, a la carpeta de trabajo, tenés que buscar ese archivo, el SHP más los dos o tres o cuatro o cinco que te generó, y borrar todos. Uno, dos, tres, cuatro se me generan. Los borro todos. Sí. Sí. Y volve a generar... ¿Esto ya lo pones a errar? Sí, cerrálo ahí. Cortar. Vamos a ver a la Cami. Cortar, capa de entrada, son los establecimientos educativos de Córdoba. Establecimientos educativos, barrios de Villa María. La de superposición es la de barrios. Cortado, guardar archivo. Y ahí pones escuelas BM. Ahí busco todo. Escuela, en un bajo, BM. Guardar, ejecutar, ya está. Y pongo cerrar ahora. Cierre. Bien. Te lo generó sin problemas. Sí. Bueno, fíjense ahí, Day ya apagó el tema de escuelas de toda la provincia, o no, ¿sí? ¿Cómo hizo eso? Bueno, en el próximo paso tienen que eliminar del menú de capas el tema original, que es el de establecimientos educativos. No solamente lo tienen que apagar, sino que lo tienen que eliminar. Sí. Dado que ya no lo necesito. De todos modos, de acuerdo... No, rápido, tipo, en el audio de WhatsApp, cuando pones en 2X... Sí, suele pasar eso, sí. Elimino esta capa, entonces. Sí. Está listo. Bueno. Y ahora... Recuerde, de todos modos, recuerde que el vínculo con el servidor del IDECOR ya está hecho, y la próxima vez que lo necesite puede acceder al mismo ingresando a Añadir capa WFS y seleccionando en Conexiones del Servidor al registro Escuelas-CBA. Bueno, para ello presiona el botón derecho, eliminar, bla, 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 bla. Ya lo hicimos. Todos eliminaron el tema, entonces, de establecimientos educativos de toda la provincia. Sí. Sí. Correcto. Bueno. Ahora proceda de la misma manera con el tema capa provincial-córdoba-division-sensal-radio-2010-SHP. Era... Esta es la idea que no tenía. ¿Cómo? Perdón, de alguna, por favor. No importa que no tenga definida el sistema de referencia. Ah. Porque me parece, esto es lo que te había dicho hace un año pasada, que me parece... Ah, mira, a mí también parece la capa. Esto con cita al costado. Bien. ¿Qué es la capa? No tiene un sistema de coordenadas de referencia. Fede, también tenés eso... Y CRC desconocido. Sí. CRC desconocido, me dice... Bueno, entonces, vamos a saltear el siguiente paso, o sea, lo que iban a hacer es... Mano en todo. A ver, hagámoslo, hagámosle el ejercicio. Vas a una vectorial, cortar. Cortar... Bueno. Sectorial, cortar. Como capa de entrada, seleccionen esa capa provincial. Y la de superposición. Y la de superposición, la de los barrios de Villa María. ¿Qué nombre más? Diana, déjalo ahí en... Que por defecto genere un tema, una capa temporal. Fíjense en la pantalla ahora. No lo hagan. Ustedes, fíjense en la pantalla. Vamos a verlo todo acá en la pantalla. ¿Qué pantalla? Dale, ejecuta, Dai. ¿No le puse el nombre? La Dai sola. Sí. Bueno, fíjense que lo creo al tema. Bueno. La siguiente consigna dice... Aquí pueden presentarse diferentes problemas, según la versión de QGIS que esté usando. Puede aparecer el mensaje, las capas no usan todas el mismo SRC. Esto puede originar resultados inesperados. ¿Quiere continuar? En ese caso, responda que no. También puede pasar que la capa creada no aparece en el mapa. Esto se debe a que no tiene asignado un SRC. Por lo que primero deberá precisar estos parámetros. Bueno. Fíjate, Dai, que ahí te generó una capa. ¿Ese es? ¿Esa es la capa que te generó? ¿Cortado? Bueno. O sea, si yo sumo la capa, me aparece esto. Pero cuando yo la desvinculo, o sea, la saco, digamos, no me aparece nada. Lo que pasa es que está por debajo de una capa amarilla. A ver, pásala arriba de la capa amarilla. Tampoco aparece. Bueno, fíjate, no la apagues. Ténela prendida y ponele... Seleccionala y ponele sumo a la capa. No, es que me aparece esto y no me aparece acá. Tampoco aparece. Bueno, lo que dice acá es que hay que asignarle un SRC. A ver, ahí abajo, claro, también dice SRC desconocido. Pero en todos dice lo mismo. Sí, porque lo que hay que hacer es asignarle al proyecto un SRC y después asignarle a todas las capas el mismo SRC. Fíjese. En este momento es importante que usted entienda que, aunque las capas puedan estar en diferentes SRC y ser desplegadas, cuando quiera hacer operaciones como cortar o superponer, es necesario que todas estén en el mismo SRC. Un criterio es llevar todos los temas a un SRC proyectado, es decir, a coordenadas planas. Y en la provincia de Córdoba deberían ser llevados todos a UTM zona 20. Por lo tanto, antes de seguir, vamos a proceder a crear nuevos temas con el SRC UTM 20S. En este momento, usted preguntará por qué no comenzamos haciendo eso. Cuando usted esté manejando sus propios datos, seguramente ocurrirán problemas similares. Estoy convencido que se aprende mucho errando y practicando. Así que, manos a la obra. Esto tiene que haber sido obra del campus, yo no recuerdo haber hecho esto, pero... Lo hicimos plenamente con él. Sí, es una forma de tener un laboratorio controlado de los errores que pueden llegar. Pero nosotros en la normalidad, perdón. La normalidad, primero definimos el SRC. Lo ideal es que sí. Está. Sí. A la hora de estandarizar los datos, nosotros tenemos que saber, tener presente, en qué sistema de coordenadas lo queremos. Está listo. A la hora de procesar datos, también tenemos que saber los objetivos. En este caso, en última instancia, ustedes van a terminar sacando distancias de proximidad a cada uno de estos puntos, líneas. Por lo que va a ser importante que trabajen con un sistema de coordenadas planas que les permita tener todos los datos en metros, para sacar distancia. Entonces, vamos a ver qué dice. Ahora usted revisará en qué sistema de referencia se encuentran las capas, al tiempo que definirá el sistema de referencia del proyecto. Repita el siguiente procedimiento para cada uno de los temas del proyecto. Pero primero, Diana, te recomiendo que vayas abajo a la derecha del mapa, donde dice SRC desconocido. Bueno, hace clic ahí. Y busca UTM. ¿En dónde? Acá. Arriba, en filtro. Ah, en filtro. UTM. UTM. Z20. 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 O junto o con... Sí. No, se ve que no. Hay algo que... No. Aparece el ente. ¿Y ahora? Ay, bueno, tenía marcado. Vas a tener que volver, claro. Bueno, fíjate, en UTM, ¿por qué no te muestra ninguna? Ay, ahí me pareció... Ah, no, no, sácale el... Ahí. O sea, tiene el... W... Escribo... 84 UTM, zona 20. Sí. No, 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 pero si le ponen todo el nombre, no. Lo que pueden hacer es buscarla por el número, que es... 22. 32. 32, 7, 20. Y si no, pueden buscarlo manualmente entre todas las listas de todas las bandas de luces. Claro. Está UTM, zone 20. Claro. La Z20. Bueno. Ahora, acepten. Ay, qué quilombo se armo. Dios. Bueno. ¿Te parece EPSG 32.720? Exacto. Bueno. Ahora, el proyecto ya tiene un SRC. No, 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 para. ¿Qué? Anda, así no hagas zoom. Andate como a Córdoba. Como que se ve a Córdoba. ¿Tenés en...? No, porque tengo... Ah, no sé. Qué buena pregunta. Queda como Córdoba, con el mismo color que la gente. ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó, Cami? No sé. No sé. Creo que se me fue con cualquier color. Hay una capa que desapareció. ¿Cuál es? A ver, dale, ponen zoom a la capa. Salió de... Está en cualquier parte en... Bueno. Ahora lo que vamos a hacer... Sí, ya tenemos el sistema de coordenadas. Manu, yo acá al SRC lo cambié seleccionando la capa de Centro de Salud. ¿Eso está bien? ¿Cómo? Como que lo hice sobre esta... Cuando yo cambie el SRC... No, ese de ahí abajo es del proyecto. ¿Me cambia todo? Es el SRC madre, digamos, de todo el proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es llevar a todas las capas a SSRC. Las vamos a proyectar con SSRC. ¿Está? Está listo. Sí, a ver sí. Bien. Entonces, ahora sí, haga clic derecho sobre un tema. Puede ser ese que tenía seleccionado, Day, que no me acuerdo cuál era. El primer. El de Centro de Salud. Centro de Salud. Clic derecho. Anda a las propiedades. Pueden buscar, en esa versión de QGIS puede ser fuente o puede ser general. ¿Para qué? ¿Para saber el SRC? Sí. En información. Ah, sí, tengo fuente arriba. A ver, ¿y en fuente qué dice? Información dice, no sé qué dice ahí. Esto lo hicieron ustedes con el campo, ¿cuál lo habían puesto fuente? No, información. En información le dice de qué capa viene, pero en fuente uno ya directamente puede elegir a qué capa la quiere, a qué, perdón, a qué SRC la quiere proyectar. Bien. Fíjense en esa pestañita que dice... A mí me parece el mismo que la da ahí. Bueno, selecciona ahí y... Es que pongo. Acéptalo. Donde te pongo. Sona 20. Claro, pongo en zona 20 y acéptalo. Estaba proyectado en coordenadas geográficas. Fíjense que se fue. ¿Ponemos aplicar y aceptar? Se fue a cualquier lado también. Sí, acepta. Ahora acepta. Hágan lo propio con Escuelas BM. Fíjense en eso. Para que lo venga. Hace fondo. Propiedades. Ah, mira, ¿se fue? Ah, sí. ¿O sí? Sí, se fue a dónde estaba. Bueno, yo tenía acuerdo. Ah, los puntitos sí se fueron. Tengan paciencia. Propiedades. Vayan proyectando todo. Fuente. Aplicar, aceptar. Y te vas a ver. ¿Y qué más? También se fue. Bueno, pero fíjense en qué, presten atención en qué coordenadas están previamente esas capas. Tengan cuidado con eso porque, bueno, hasta ahora vinieron todas en WGS 84. Es una pregunta. Lo hicimos en escuelas, en Centro Salvo, hay que hacerlo en algo más. En todas. ¿En todas? ¿Hay que llevar todas? Sí, hay que llevar todas. Bueno. Yo creo que me voy a mandar una, entonces. Zona 20. Esta no está en WGS 84. Bueno, esa no está en WGS 84, no importa. Llévala a UTM. Y fíjate si te la lleva. Sí, creo que sí. Sí, creo que está bien, no sé, no me di cuenta. Bien. Hasta ahora va a llevar de todo. La que corte no la voy a... Sí. Sí. Pero la vida no tuvo nada. ¿Eh? Pero la vida no tuvo nada. No. Fíjate, entra propiedades. Proyección o válida, me dice. En la capa provincial. Bueno, pero no sé. Sí, esa es de WGS. Ponela en UTM. Bueno. Porque fíjate que te hizo el corte, Day. Porque yo no estoy viendo nada. Sí, pero la vida también. Porque no debía dejar ese nombre. Claro. Pero fue todo, ¿eso es normal? Momento, chicos. Vuelvan a la pantalla al video. Bueno, me quedo todo en blanco. A mí alguien también. No debería pasar. Sí, yo lo hice todo y me quedaron en diferentes lados. Claro, pero suma la capa. No, todo en blanco me quedo a mí. Ah, ¿por qué? Claro. Claro, pero se le exigieron a cualquiera y hace suma la capa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, te paso todo a la ubicación donde está la franja 20 del UTM. Ahí está. Ahí dice, por ejemplo, sum a los de los barrios de Villa María. Bien. La capa provincial dice que no tiene proyección. Proyección no vale. No pasa. Sí, eso tiene problema porque es lo que me quedó afuera. ¿Cómo se dan cuenta que le quedó afuera? Porque es verde y no hay nada verde en el mapa. La mía sí, me parece naranja. Sí, pero fíjate que no tenés. A mí no me parece argentina. Pero está sola, no está con el mapa de Argentina de Cuenca. De departamento, perdón. Ni de Cuenca tampoco. A ver, para. Ay, ya. Si pongo el de departamento, sí me parece argentina. Yo nací en el de Córdoba. Momento. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con la guía entonces. Pero no se me reviene. Por favor. Esperen, ya no termino. Bueno. Estoy muriendo de frío. ¿Qué pasa? ¿Con qué? No, me pasa lo mismo que los chicos que me parecen diferentes lugares. Lo que ha hecho hasta aquí es solo para ver en qué SRC están los temas. Que por cierto son muy variados. Ahora usted debe unificar el SRC para todos los temas, por lo que deberá crear nuevas capas proyectadas con el SRC que queremos. Para eso repita el siguiente procedimiento para todas las capas del proyecto. En el panel de capas haga clic derecho sobre el tema correspondiente. Empieza de arriba hacia abajo. Empieza de arriba hacia abajo. En el menú emergente seleccione guardar como. Emergerá una ventana guardar capa vectorial como. Cualquier capa, porque yo no tengo esa capa. Creo que es en exportar. Ah, sí, sí. Sí, exportar. Guardar objetos como. ¿Por qué lo tengo en inglés? Justo a mí, que no sé. ¿Por qué? Tengo export. No, sí, yo también. Sabe que atures así. Bueno, eso es save features, es guardar temas. Bueno, ahí me parece lo mismo que lo da. ¿Y en castellano? Sí, sí. O sea, todo lo otro me parece en castellano. Eso era lo que me parecía. Muy raro. Bueno, fíjese en el tipo de archivo de cada capa, asegurándose que los nuevos temas queden siempre en formato SHP. Luego presione el botón explorar y navegue hasta la carpeta de trabajo. Y así presione el botón derecho del mouse. En el menú contextual seleccione nuevo y luego carpeta. Llame la nueva carpeta. Tiene que generar en la carpeta datos B03. Entonces, adentro de esa carpeta genera una nueva que se llame UTM. O sea, ¿tenemos que poner los tres puntitos que dicen al lado de nombre de archivo? Sí. Ah, bueno. Empecemos por ahí. Sí, sí. Nombre de archivo. Vamos a la carpeta que dice datos. Y generamos uno que dice... Ahí adentro genera una carpeta nueva. Ah, una carpeta nueva. Que sea UTM. Nuevo, carpeta, que sea UTM. No, 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 perdón, Dali. Dali, no, no, no. En datos B03. Ah, acá gente también. Ahí, nueva carpeta UTM Z20. ¿Le puedo agregar a B03 para que no se me confunda con la otra? Sí. No, porque está dentro de la carpeta que es datos B03. Claro, si para alguna cuestión a mí se me mueve de la compu, yo después digo, ¿de qué es esta carpeta? La haré volver a 0.3 para... Ya tenemos una que se llama UTM Z20 y no otra actividad que hicimos. Claro, de otra. De otra archivo. La haré volver a 0.3 para yo saber qué corresponde a esta carpeta por si se me mueve. ¿Está bien? Bueno, como a ustedes les parezca, después tienen que acordarse ustedes dónde están sus archivos, es una humilde sugerencia. Bueno, la voy a dejar así para que no se me mezcle después con la otra carpeta. Bueno. Ponemos centro de salud. Y le ponen para... Centro de salud. Sí. A cada tema ponen el mismo nombre y agregándole al final la siguiente inscripción. Guión bajo UTM. Para indicar que son los temas en el SRS de S. Ponele centro de salud, todo junto. Más oscuro y pegado. Guión bajo UTM. Sí. Centro guión bajo salud, guión bajo UTM. ¿Lo guardo? Es lo mismo. El guión bajo puede estar o no estar. Guarden. Pongan guardar. Seleccionen en el SRC del archivo de salida. Seleccionen el 32720. No se olviden de eso. O sea, ya está seleccionado. O por la duda lo seleccionamos. No, no. Yo no le pondría BM Daye al último. Que lo último sea UTM. Ponen el centro de salud, BM, guión bajo UTM. Voy a ver. Sí, el CRC ya está. Bueno. ¿Es muy largo el nombre de ese archivo? Nah. ¿El del archivo puede ser un poco? Sí, pero la de la ruta no parece tan largo. Bueno. Va, no sé. Bueno. Acepten. Y ahí les va a generar. Nada. No selecciono acá, ¿no? Nada. Bueno, si quieren exploramos un poco qué quiere decir eso para la próxima. Bueno. Ahí generaste un nuevo tema. Eliminar el original. Ay, yo no puse B. Yo me llamaría. No importa. Cami, si... La puse para dejo saber. No sé de dónde son los archivos. No importa. Eliminamos el original. En realidad... Eliminar capa. No me da acuerdo. Aceptar. Sí, esos son de Villa Madri. No importa. Bueno, hagan con todos lo mismo. Clic derecho. No son de... ¿Con Escuela BM también? Todos. ¿Qué manera de... Me equivoqué. ¿Qué pasó? Pero primero... Es que me equivoqué. No son de... Ay, me dejan hablar. No son de Villa Madri. Eso es de todo acuerdo, ¿verdad? Sigamos la guía. Me parece una buena idea. Me parecería, ¿no? Porque... Con los nombres que sugiere la guía. No voy a tener que acordar de eso. No, no hay que acordar. No sé. Bueno, pero... Ah, sí. El próximo paso, chicos. Después de pasar todo al mismo SRC. Es, efectivamente, terminar de cortar los temas a la silueta de Villa María. Bueno. Entonces, primero estandarizamos el SRC. Después cortamos. Y ya quedan todos los temas con la extensión de Villa María. Bueno. Entonces, hagan eso. Llevan un tema a UTM. Eliminan el original. ¿Le puedo cambiar el nombre? Sí. Ponele línea de agua de Villa María. No, y si no es de Villa María. Es del País. Es una broma. Ay, ¿qué estás diciendo? Ya va a ver. Ay, ¿por qué no se me gineó? Ay, qué toque. Qué toque. Ah, ahí está. Abo, abo, un ratito. ¿También? ¿Me hizo el nombre? Ah, te paro. Tardo, tardo. Barríos. Barríos. Ay, porque no me veo. Ok. Bueno, todavía nos quedó de asignarle coordenadas. Una capa. Ok. A la capa provincial, pero en realidad... ¿A la capa provincial es el mismo? A la capa roja, la que da ahí tiene roja. Capa provincial, Córdoba, Cens. Pero en realidad ya le pudimos cortar esa capa. ¿Pero le hacemos esto? ¿Qué estamos haciendo? No, elimínenla. Porque ya está corta esa capa. ¿La del departamento? La del departamento no está cortada. Esa sí le hacemos a esta. Sí, no, en realidad no hace falta. Esa era para... ¿Esa dos las eliminamos entonces? No, momento. Vuelvan a la pantalla. Ahí, fíjense lo que está haciendo Diana. Esa capa que dice cortado, fíjense que al costado tiene un icónito que está indicando que es un archivo temporal. Lo que vamos a hacer es guardar ese archivo en la carpeta de trabajo como... Pero ese archivo lo tiene Diana, no sé. Oh, Diana, no sé. La da y no. Ah, bueno, générenlo entonces. Corte... Pero si usted dijo que lo genere sola, por eso. ¿Cómo era? Había puesto la capa provincial de Córdoba, Victoria. Pero esa capa provincial de Córdoba, sí. A esto sí lo tienen que hacer todos. Si es que lo que le cambiaron el SRC, van a tener que volver a ponerle el SRC anterior. Ah, ¿y cómo? ¿Qué cuál era? No, no sé. No tenía eso. Ah, claro, no tenía. Bueno, entonces vamos a probar. Si no tenía, vamos a probar alguno que nos permita que sea coherente cartográficamente con el resto de los temas. No, no entiendo que ya sea. A ver, hace clic. Vuelvo a toda la pantalla, vamos a seguir este proceso y después cada uno lo repito. Yo le doy un tiempito para que lo repita en sus compras. Clic derecho sobre esa capa, Dai. Provincial. Sí. Sí. Propiedades. Suma la capa. Bien. Estamos de acuerdo que es incoherente con el resto de las capas. Están todas las otras capas bien desplegadas en el SRC 32720 y esta no. Entonces, lo que vamos a hacer es volver al SRC original. Que en ese caso sí estaba, sí era coherente en su despliegue con el resto de las capas. Bien. O mejor dicho, claro, no. No, estoy diciendo pavada. Esta capa no tenía SRC. No tenía. Le asignamos el UTM, pero no está siendo coherente. Entonces, vamos a buscar un SRC que nos permita establecer esa coherencia y recién ahí lo vamos a reproyectar. Entonces, ahí hace clic sobre establecer SRC de la capa. El proyecto partido de la capa, bien. Acá yo les voy a adelantar que esa capa está proyectada con POSGAR 98. No se me abre eso. En teoría, a ver, fíjate, desplegala. No, Cami, volve. Vamos a tratar de seguir esto para que después lo comprendan y después lo pueden volver a hacer en su compa. En el filtro pone Argentina Faja 4. Bueno, ahí en la lista de abajo, no pongas POSGAR, pone el Campo Inchauspe, Faja 4. Para que vean la diferencia. Argentina Campo Inchauspe 4. A ver, ponele aceptar. Y hace clic. Hay una capa acá que tengo. Sí, las escuelas, no sé qué te paso, pero tranqui. No, no sé qué es eso. Las escuelas cortas. Ah, sí, claro. Ah, son las que todavía no. Ponele sumo a la capa, la capa provincial. No, está en Cuánchelo. Bueno, y a ver. Cambia de nuevo el SRC. Sí, establecer el SRC de la capa. No, con POSGAR. Ah, pero. No, pero tampoco va a funcionar. Con POSGAR, ¿no? ¿PRODEO? POSGAR 98. O 94. 98. Bueno. No. Eh. Un momento. Uf. Nos hemos comido algún paso. Ponelo en WGS 84. Bueno. El último intento que vamos a hacer. Pero. El común, el 43, 43, 26. ¿Qué no me parece? Búscalo así como en 43, 26. Ok. No, me parece en África. ¿Cómo en África? A ver. A ver, ponle el sumo a la capa. No me parece nada. Ay, qué problema que tenemos acá. Para ver que lo es. Sí, lo que sigue en WGS. Ves, me parece el punto. La cruz es a donde se ubica, ¿no? Eh, no. Ah. No, es el centro. Ah, es el centro. No hay que ver. Esa es una proyección mundial. Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces, vamos a dejar esta para el último. Continuemos llevando todos los, ya cuántos temas en UTM guardaste, Day. Tengo dos. Hay uno que este, que me parece que lo voy a revisar, porque no sé si lo guarde bien. A mí me falta, no entiendo algo, ¿cómo sabes si lo guardaste bien? El cortado, ¿lo guardo también? Momento, de a uno. Vamos primero con la de Dayana, después volvemos a la pregunta de Camila. Sí, guarda el cortado, porque ese, hace suma la capa ahí. Si te fijas, es coherente con el resto de las, de las capas que nos importan, ¿sí? ¿Busco? Eh, guárdalo. ¿Qué era esto? Eh, perdón. Eh, ponele, yo, senso, guión bajo, BM, UTM. O radsense, UTM, algo así. Bueno. ¿Esta la borro? Para que no estoy en la pantalla, ¿cuál es esta? Eh, la del cortado. Dejo la de Dayana. No, voy a correr. La roja tenés que borrar. Claro, pero la original del cortado, la... También, sí, sí. Eh... No, no, la roja, digamos. No, no, esa no la borres. Borra solamente la roja. ¿Y la de los barrios? ¿Qué me habéis preguntado, Camille? Hice todo en todas las capas, menos la capa provincial y la del departamento, que no sé qué hacer. Bueno, fíjate. A ver, vamos, podemos compartir, ¿podés compartir tu pantalla, Camille? Sí, 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 me espero que entro al MIT. Vale. Para que tengo que dejarse de compartir. Gracias. 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 No, 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 no me quedo. ¿Qué cosa no te quedó, Day? El mapa. Me quedaron algunas cosas por un lado y otras cosas por otro. Bueno, tranquila, porque no guardaste todas las capas como UTM. O a las de departamento sí las guardaste. Sí, también en las de departamento. Bueno, fíjate, Camille. Todavía no entiendo. Cuando ustedes dicen que quedó en otro lado, ¿a dónde se fijan que quedó en otro lado? Bueno, en tu caso, Camille, te quedó en el mismo lado. Tenés la capa roja detrás de los barrios de Villa María, es decir, a vos. No tenés ninguna incoherencia ahí. En estas dos capas no hice absolutamente nada, en estas dos últimas. Claro. Tenés, tienen el SRC original. No. Lo que vas a hacer, Cami, es... Bueno, o sea, tienen el 32. Claro, pero ese es el SRC del proyecto, no de la capa. Ah, está, está, está. El sistema te mete la capa donde vaya, digamos, donde le parece que va. Porque tiene establecido el sistema de referencia para el proyecto. La capa, si el sistema sabe que la capa viene de WGS 84, bueno, la reproyecta y la lleva a UTM sin que vos le digas nada. Ok. Pero uno le puede decir que esa capa efectivamente quede proyectada en UTM y la guardes como tal. Bien. Lo que vas a hacer ahora es cortar la capa roja. ¿Esta capa roja? Claro. ¿Cortarla? Desactiva el verde. Bueno. Fíjate que tiene muchos más polígonos que la capa roja. Que la capa verde, perdón. La roja tiene mucho más polígono que la verde. Volve a activar la verde. Sí. Bueno. Esos son radios sensales, los de la capa roja. Entonces vamos a tomar información sensal de Villa María. Vuelve a activar la capa verde. Anda a vectorial. Cortar. Perdón. Geoproceso. Cortar. De entrada pone esa capa roja. La vuelvo a cargar porque a mí no me aparece como ella. Porque le tocamos el sistema de referencia. Vuelve a cargarlo. Vuelve a cargarlo. Bueno. Pero vos, lo importante de ahí es que a vos ya te queda el tema recortado a la silueta de Villa María y proyectado en UTM. ¿Qué es lo que vamos a usar? Como capa de superposición, ponle la de los barrios, Cami. Ejecutá. No le pidas que lo guarde. Bueno, te generó un nuevo archivo. Eso es lo que hicieron. Pongo cerrar. Claro. Pone cerrar. Sí, lo estás siguiendo vos porque no sé si lo habías hecho antes. Sí. Voy a tomar eso como sí. Sí, me estaba mudando. ¿De qué estaban hablando? ¿De hacerlo el recorte? Sí, ¿y ya lo hiciste? Lo había hecho de antes, ¿no? No, volví a hacerlo, estoy siguiendo lo que decían. Cierre ahí. Bien. Fíjate ese nuevo tema cortado, pásalo arriba de Barrios Villa María. A ver si efectivamente te quedo ahí. Bueno, ahora, a ese tema, Cami. Fíjate que lo tienes que convertir en un archivo, porque ahora es un archivo temporal. Convértilo en un archivo y ubícalo en tu carpeta de trabajo. ¿Cómo? Una es haciendo clic sobre el iconito ese que te aparece al costado, y otra es clic derecho, guardar como, o exportar, guardar como. Bueno, ahí busca... Exactamente. ¿Cómo me ponía censo? ¿Cómo era? Censo BM. Censo guión bajo BM, y después... ¿UTM sonada? Ah, no, después le hacemos el otro. DM. ¿UTM ponen? ¿Le pongo UTM? No, no. Es que en realidad sí, porque ya está proyectado ese archivo. Bueno. O la idea es que... Sí, dale guardar. Ok. ¿Acepta? O mejor... No, 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 cancela, cancela, perdón. Porque esta opción, para guardar ese tema, fíjense que no nos está dando para elegir en qué sistema de coordenada lo queremos. En cambio, ahora cerra ahí, Cami. Cancela. Clic derecho. Export. Save features. Y ahora sí, en esa... Ahí sí le vamos a elegir en UTM zona 20. Ahora volvé a elegir la ruta de la carpeta de trabajo. Censo, no me acuerdo si era censo BM guión bajo UTM o una cosa así. Ah, sí, guión bajo acá. Bueno. O radsense BM. Bueno, es lo mismo, porque en definitiva es importante que ustedes sepan que es la capa que contiene datos sensales. Ya está. ¿El CRC está bien? Sí. ¿Pongo aceptar? Acepté. Ay, qué se lo borró. ¿Y este cortado lo borró? Exactamente. Eliminar capa. Aceptar. Entonces, en definitiva... Y no entendí, eso es lo que no había entendido yo. Lo que voy a hacer con este y con este. Con los dos últimos. Por el momento nada. Porque yo de este genere este. No nos interesan esos temas porque nosotros queremos trabajar con los otros. O sea, ustedes a priori no saben esto, pero... En la guía solamente vamos a trabajar con los temas del marrón hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo... No, no los desactivés. O sea, mientras que te los muestre, a vos no te interesa en qué sistema de coordenadas declaran esos temas que están. Mientras que a vos te los muestre, por el momento, está bien. ¿Está? De todas formas, se puede hacer lo que estuvimos haciendo, pero bueno, como sabemos que no lo vamos a usar, no lo hacemos. Exactamente. Pero de todas formas se puede seguir haciendo, guardando como UTM y demás. Exactamente. ¿Cómo decís, Fede? ¿Qué es eso de ahí? ¿Se puede eliminar? ¿Sacar? ¿Qué es eso de ahí? Sí, sí. Sí, sí. Anuncio. Sí, sí. Eliminalo. ¿Cómo decís, Fede? No, que a mí me quedaron mal las capas. ¿Compartís pantalla? A ver, Fede, proyecta. A mí también tiene representación. Mirá vos, Cami. ¿Cómo se hacía? Ah, acá. Sí, ahí. Sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Ah, ahora sí, lo estoy viendo. Ay, te diste cuenta. Bueno. Bueno. A vos te está faltando la clave de los centros de salud. ¿No? Por un lado tengo así, y por el otro lado tengo así. Tengo exactamente lo mismo. Bien. Bueno, hay que revisar uno por uno los temas que queremos llevar. Nosotros sabemos que en esta instancia, esos temas que estás desplegando ahí, Fede, esos están bien. En UTM. En UTM. Sí. Entonces, a ver, hace clic sobre el centro de salud. Anda a las propiedades. Fuente. Volvé a ponerlas en WGS 84. ¿Es lo mismo esto? La de abajo. EPSG 4326. No, la de abajo. Ah, la de abajo de todo. Sí. Perdón, ¿con qué te gusta hacer? ¿Con el de escuelas? No, centro de salud. Centro de salud. Ah, ok. Ay, no, pero claro. No, que es álame. Ah, sí. Yo no sé qué ha pasado. Yo tampoco. La bolita de poner en 4326. No, no sé qué me dijo. A ver. Sí. Vos, Camila, a esa, la de centro de salud, las tenés. ¿Están ya recortados esos temas o no? No. No me acuerdo si a vos te quedaron todos los temas en el mismo lugar, digamos. Bueno, se fue la camina. Chao, Camila, chao. Bye. Bueno, a ver. Perdón, no le reunió, pero los escuchaba. ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Bueno, tenía ni el baño y no quería interrumpir. No, pero está perfecto. No vayas a hacer que te pase como el profesor ese que... Eso, es que de... No, igual yo llegaba antes del teléfono y ahora dejé de llegar el teléfono y pongo el volumen al máximo. Y como estoy cerca, escucho, pero... Me hicieron la pura y ni corriendo. ¿Qué pasó? No, los chicos no pueden. Lo que te preguntaba. A ver, cancela, Fede. Ah, toca volver a entrar. Ahí salí. ¿Dejo de presentar? ¿Cerraste el Cuyis? No, no. El Meet. Tengo que presentar la pantalla yo. No, querría saber... Que no me acuerdo qué habíamos hecho. Oye, no me acuerdo si los habíamos recortado a los centros de salud a Villa María o no. Se me da una ensalada a traer. Escuelas sí cortamos, centros de salud yo no los tengo cortados. ¿No cortamos todos? No. Solo que... No sé si se dan cuenta que cortaron o no cortaron, pero... Porque la hacemos una la capa. Yo tengo cortados únicamente escuelas. Ah, si le hago zoom al centro de salud, no tiene que aparecer. ¿Aparecen solo en Villa María o en toda la provincia? En toda la provincia. ¿Pero es coherente con el mapa de Villa María? ¿O te parece aparte? Me parece nada más Córdoba. Villa María no está acá. Si le hago zoom a Villa María, sí. Pero... A Villa María, sí. Si le hago zoom... Claro, pero... Pero mira, ¿te parece? Así como al Fede, muéstrale Fede. A ver cómo te parece al Fede. Centro de salud, pone. Yo tengo escuelas, red vial, creo que también está acá. Esperen que saco este porque es el mismo color. Red vial está. La capa provincial también. Este también, que es el... Bueno, es el mismo que este. La capa provincial borra la Fede. Bueno. Y la... Bueno, y la departamento también está mal. Bueno, yo te sugiero... A la de centros de salud, si yo estoy en el mapita de Villa María y aprieto la capa, no me aparecen los puntitos rosas. Bueno, eso es lo que estamos tratando de resolver. Esto también lo tengo mal. Mi sugerencia, porque ya se me han quemado los libros y todos los pasos que habíamos hecho. Borra todos los temas. Sí, vamos a hacer... Borra todos los temas. Pero lo único que no me aparece en el de centros de salud, los demás están re bien. Ahora, abrí los que tenés en la carpeta de UTM. ¿Hacemos lo mismo? No, de ahí no. Abrí la... Claro. No, vamos a ir por el momento, vamos a ir a Fede. No sé si se va a resolver así. Selecciona los que tenés ya guardados como UTM. Acá... Acá sería Shai? Sí. ¿Y abro todo esto? Bueno, no, solamente... Volvé. Censo BM, UTM... Bueno, abrí todos, a ver. Qué tanto codea. Cerra. Dios. Ahí. Manda los poligonales al fondo. Al fondo. Bien, y a ver el centro de salud donde te quedó. Perdón, el de escuelas. El de escuelas está bien, está acá en Villa María. Ah, y el centro de salud. En Narnia. Junto con recursos de agua. Y departamento. Bueno, fíjate si efectivamente... No, entonces borra esos dos temas y vamos a traer los temas originales. El centro de salud. Sí. Y cursos de agua. Sí. Trae los temas... No, eso... Bueno, perfecto. Ahora trae los temas originales. Y si querés borrar el censo de Córdoba, también. Deja solamente el de Villa María. Cursos de agua. El ojo originales. Es el... Es el... ¿Cómo era esto? En el IG, en el de cursos de agua. Este. Sí. Añade. Y el otro de censo de... Centros de salud. Ese está en el CBA. Centros de salud. Bien. Bueno. Ahora, propiedades de cada uno. Si querés entrar primero el de centro de salud, que es el que nos interesa. Para, 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 para. Momento. Está en WGS 84. Bueno, llévalo UTM. Aplicar. Sí. Aceptar. No pasó naranja. No. Y después lo que habíamos hecho era exportar... Sí, no, no. Pero por ahora no, porque no tiene que ser... Y si lo... Volve a ponerlo en WGS 84. No, por acá no era. Sí. WGS 84, de abajo. El de abajo de todo. Este es el PSG 4326. Y a ver en información... Sí, hay. Deja ese, 4326. Bien. Está en coordenado geográfico. Cerra ahí. Cérralo. Pone establecer SRC de la capa. Yo no sé si... Yo uso esa opción. Por ahí es el problema. Establecer SRC de la capa. Este de acá abajo es... Sí. Ahora sí elegí el UTM. Ya lo tenés arriba de todo. Sí. Pero la... Y a ver... Puede que te lo haya movido, ¿eh? Hace clic sobre las escuelas de Villa María. Zoom. Y centro de salud, en una de esas están ahí, pero no los vemos. Cámbiale de color. No, sí tienen, tienen. No. Bueno, la verdad que no sé qué es lo que nos ha pasado aquí. ¿Dónde es que nos hemos... Se nos ha armado un buen quilombo? Déjenme revisar... Déjenme revisar... Me lojor de la ciudad... Pero me parece raro como que aparecen en todo Córdoba, pero no en... Sí. Sí, 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 están en... Lo he pasado. Bueno, vamos a dejar acá. Yo les prometo la solución para mañana. Bueno. No sé. ¿Dónde nos perdimos? No voy a poder dormir. A mí con líneas de agua me pasa lo mismo porque no aparecen las de... Bueno, pero en última instancia las líneas de agua no nos preocupen porque no las vamos a usar. Pero yo creo que es el problema. Cambiar el SRC desde la fuente. Desde ahí, desde la propiedad del archivo, ¿no? Me parece que yo lo hice desde directamente establecer el SRC de la capa. Y esto, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos? ¿El EPSG del proyecto es 32, 720? Sí. Sí. Sí, guárdenlo así. Pero es muy probable que tengamos que repetir todo. ¿Cómo lo guardamos? ¿Guardar cómo? ¿Y lo guardamos en la misma carpeta que dice datos? ¿O en otro lado? Pone guardar directamente. Sí, pone guardar el proyecto, ¿no? Ah, ya estaba, ya estaba hecho, claro. Me había. Listo. Bueno. Pasa. Pasa. Puedes fallar, dijo Tussam. No saben quién es Tussam ustedes. ¿Cómo no vamos a ver quién es Tussam? El padre de Tussam, el que deben conocer ustedes. El hijo de conocido. Claro. ¿Qué decir el mismo? Pero el del hijo ni larga, el padre era un genio, en serio. Con mi espada, todo el monstruo. Bueno. Con mi espada. Vamos a detener la grabación.